Acaba de finalizar en el Ministerio de Turismo la conferencia de prensa donde se presentaron datos estadísticos correspondiente al año 2023 donde se está destacando un fuerte ingreso de turistas a nuestro país más de 3.800.000 personas ingresaron en el 2023 lo que representa un 27% más si lo comparamos con el año 2022 en este caso una fuerte presencia de argentinos acompañada de brasileños y también hubo otros mercados que están ingresando a nuestro país como el europeo y los americanos en este caso la conferencia de prensa estuvo encabezada por el Ministro de Turismo Tabaré Viera y relevó algunos datos que también tienen que ver con el último trimestre del 2023 en este caso Viera destacaba que el año pasado ingresaron en este último trimestre al país 1.065.307 personas lo que representa un 18.5% más que el año 2022 en cuanto al gasto hubo un gasto superior en este caso fue más de 1.776 millones de dólares y después también se desglosaron algunas cifras en cuanto al turismo en este caso hubo una fuerte presencia de argentinos como le destacaba 391.429 que representa casi un 10% más que en 2022 les reitero, estos últimos datos que les estoy mencionando tienen que ver con el último trimestre del año pasado en tanto ingresaron más que nada seguido de brasileños los argentinos y representa un 22.4% en 2022 Viera en este caso también hizo un raconto de lo que fue el turismo interno dijo que se registró movilidad en los 19 departamentos y los turistas se desplazaron en todo el país más de 19 millones de turistas que fue la cifra que destacaba Viera en cuanto al año pasado también hizo un raconto de lo que fue esta primera quincena no quiso dar cifras porque se va a estar haciendo un balance cuando termine el mes de enero pero vamos a estar desarrollando más detalles en la próxima edición con todos los datos que corresponden les reitero al 2023 haciendo un balance en comparación con el 2022 adiós